A este mar para hacer la morena, a la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza. Estas computadoras les toca al Distrito 6. Este fin de semana tenemos Distrito 12. Ya estamos terminando de entregar la primera partida. Se viene la segunda partida después. Para seguir entregando dispositivos, todo lo que es instalación de Internet, el alcalde este fin de semana va a hacer un recorrido para ver que todos los establecimientos tengan Internet, para que puedan ustedes tener condiciones. Son casi 2.000 computadoras que vamos a entregar al Distrito 6 ahora. Ahí están las computadoras. Vamos a entregar con formulario como corresponde a cada director del colegio. Y después también, una vez tengamos esta primera entrega, vamos a hacer reuniones con los directores, las juntas vecinales, para hacer una evaluación y ver qué más ajustes debemos hacer. Lo importante es que la tecnología, el Internet, la computadora, interactuar con los directores es importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.